Docencia. La planta académica de la Facultad de Medicina de la UNAM está integrada por 4.414 docentes, quienes redoblaron esfuerzos para afrontar los retos que la pandemia de COVID-19 representó en la enseñanza de más de 7.700 alumnas y alumnos de pregrado que tomaron sus clases en línea. Se desarrollaron 27.202 recursos digitales para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, consultados en más de 7.419.266 ocasiones. Se diseñó el portal Meditic con herramientas digitales para estudiantes académicas y académicos, profesionales de la salud y público general. La estrategia Hacia la Docencia en Línea apoyó la transición a las actividades virtuales de 4.281 docentes y se creó la sección Inicia tus clases en línea, con más de 3.300 registros. En enero se aplicó el examen profesional presencial de la Licenciatura Médico-Cirujano a 1.282 estudiantes y bajo estrictas medidas sanitarias, a mitad de año se lograron aplicar los exámenes profesionales de Médico-Cirujano y Fisioterapia. En la Licenciatura de Médico-Cirujano, por primera vez se impartieron en línea asignaturas obligatorias. Además, se ofertaron tres periodos intensivos para tomar 18 asignaturas optativas, cursadas por 1.026 alumnas y alumnos. Por segunda ocasión, se aplicó la evaluación diagnóstica de perfil de ingreso, que permite a los estudiantes conocer sus ventajas y áreas de oportunidad en conocimientos generales, nivel de dominio de inglés y perfil vocacional. Para responder a las tendencias en educación médica, 155 docentes, estudiantes y especialistas en educación actualizaron las competencias del plan de estudios, validadas por siete directores de universidades nacionales, cuatro iberoamericanas y cinco expertos del Imperial College of London. El Programa Institucional de Libros de Texto se consolidó en su primera etapa con cuatro obras originales, impresas en línea para seis asignaturas, beneficiando a 1.800 estudiantes de primer año y 1.100 de cuarto año. El Programa de Préstamo de Libros de Primer Año apoyó a 213 estudiantes con libros de la bibliografía básica. Con la plataforma SECTRA, 2.170 estudiantes y docentes de anatomía tienen acceso desde cualquier dispositivo electrónico a 590 casos clínicos reales e imágenes de cadáveres en 3D. 162 alumnas y alumnos se han beneficiado con el Programa para el Reforzamiento del Aprendizaje, PRA, que apoya a quienes adeudan materias mediante asesorías académicas, recursos virtuales, tutorías, acceso a la biblioteca médica digital, manejo de estrés y regulación emocional. Estudiantes, profesores y jefes de enseñanza en sedes clínicas tuvieron acompañamiento a distancia y se apoyó a los médicos pasantes de servicio social con seis libros electrónicos de la serie Fundamentales. El Consejo Universitario aprobó la creación de la Licenciatura en Ciencias de la Nutrición Humana. Es la carrera 130 que oferta la UNAM y se impartirá en agosto de 2021 para formar profesionales competentes capaces de integrar y aplicar el conocimiento científico, clínico y social para atender los problemas de salud relacionados con la alimentación. Ingresó la generación 48 de la Licenciatura en Investigación Biomédica Básica, integrada por 14 estudiantes, una de las más grandes y, por primera vez, se recibió aspirantes del Área 1. La Coordinación de la Licenciatura en Fisioterapia desarrolló y estructuró el trabajo para lograr el reconocimiento del organismo acreditador COMA PAS, que en breve podrá otorgar la acreditación a las licenciaturas de las áreas afines a la salud. De la Licenciatura de Ciencia Forense, se titularon 19 estudiantes mediante el examen general de competencias forenses aplicado en formato digital y cinco por sustentación de tesis. La Licenciatura en Neurociencias trabaja en ampliar la oferta de instituciones para realizar investigación y en consolidar convenios interinstitucionales para la movilidad estudiantil en Cuba y Alemania. Debido a la pandemia, las licenciaturas de entrada indirecta y el PSEM realizaron en línea todos sus procesos de selección para los aspirantes. El PSEM creó, implementó y evaluó el programa de mentorías a distancia con más de 100 tutores. Además, tres estudiantes se graduaron y los primeros cinco egresados ya pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. 1,323 alumnas y alumnos acreditaron en el idioma inglés para la titulación con nivel B2, según el Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas. Se iniciaron las prácticas de inglés médico, un programa de intercambio virtual que permite establecer conversaciones con estudiantes de Universidad Rice, sur de Florida y UNAM Chicago. Se aplicaron de forma remota los exámenes departamentales en sedes clínicas de posgrado, el examen de competencias académicas para quienes ingresan por ENER y por convenio en 18 regiones del país. Para que los médicos adquieran las competencias necesarias, se actualizaron 77 programas de las especializaciones médicas con un avance del 92%. Se realizó el proceso de revisión y actualización de la especialidad de medicina familiar, incorporando un perfil de egreso por competencias profesionales. Presentaron un examen de grado, 3.372 médicos del Programa Universitario de Especializaciones Médicas, 1.252 de los cursos de posgrado de alta especialidad en medicina y 182 del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud. A través de plataformas, se continuaron las visitas de manera virtual para otorgar el aval universitario y se emitieron 12.182 constancias digitales para 192 cursos impartidos a distancia. En la Facultad de Medicina, continuamos trabajando por la educación de calidad para formar a profesionales de la salud, éticos, innovadores y humanistas.